Música Astrada Allí estaba tocando Muñeco Gallardo, Hernán Díaz Se viene Pizzi ¡Gol! ¡El River! A los 32, Juan Antonio Pizzi River 1, Menecero Y otra vez la pelota larga, y otra vez buscando la Pizzi Le decíamos, había ganado más de una oportunidad Aquí vuelve a ganar, pero por abajo y no por arriba Ayuda al envío La cachetea en el aire cuando intentaba marcar Sandoná Cuando no alcanza Soto Mayor Una pelota bastante rara Y Pizzi que la engancha justo para ponerla al costado del chiladero Pizzi la pide Castillo Pizzi 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 Independiente cero, River uno. Luego del remate de Ángel, Astrada. Le va a quedar la pelota a Pizzi que recién había ingresado y no perdona. Y de esta manera River conseguía el empate a través de este rosarino nacionalizado español. Evitando la llegada de River, sin embargo, River iba, River buscaba y River convertía. El tanto de Juan Antonio Pizzi. ¿Lo hizo Pizzi? Sí, lo hizo Pizzi. ¡Gol! ¡El River! De cabeza para Aymar, la de Copa Hernán Díaz. Acá se viene el primero. La pide para allá Juan Antonio. Toque bueno para Aymar. El centro es gol de Pizzi. El centro es gol de Pizzi va por Antonio. ¡Gol! 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 Apareció Juan Antonio Pizzi. La de los 36 minutos de primer tiempo. River uno del gano cero. La verdad, lo veías de mi casa. Gana River uno cero y lo hizo sí. Juan Antonio. Juan Antonio Pizzi. Lo vio desde la casa Sebastián y fue una jugada fantástica, monumental, muy bueno. Bueno, acá vemos el final del cabezazo de Pizzi y de Pizzi al piso después del centro de Aymar. Pero salió con Hernán Díaz. El toque de primera de Aymar. El toque de Hernán. Otra vez Aymar. El centro y el cabezazo de Pizzi. Inapelable. Abajo. River encuentra el gol jugando como debe ser, ¿no? De esa manera, por los que saben. El centro y el cabezazo de Pizzi. Un emperor, la 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 la. Unatsu y el capgo de altered 예 de la ciudad. El centro y el cabezazo de Pizzi. El centro y el caja.